Gilberto La Torre, de Neiva, ahí te va Otra vez te sigo recordando, si yo había prometido en mi vida Que para siempre te iba a olvidar Pero es que mi maldito orgullo, otra vez me volvió a traicionar Tú conmigo también fuiste feliz, eso nunca lo puedes negar Porque en tus sentimientos yo fui, quien ocultó el primer lugar El destino hoy nos ha separado, y también nos dejamos de amar Pero hay un lazo eterno, que ninguno lo puede cortar Si existiera un lugar en el mundo, donde yo te pueda olvidar No dudaría en partir ahora mismo, para ya dejarte de recordar Tú en mí, déjate huellas, que ninguno las puede borrar Porque tú, mi prieta querida, estuviste en mis tiempos de pobreza fatal Quiera Dios, que en tu nuevo hogar, exista la paz, la dicha y el amor Del cual no te supe brindar, y que tus ojos negros jamás se refleje la soledad Si existiera un lugar en el mundo, donde yo te pueda olvidar No dudaría en partir ahora mismo, para ya dejarte de recordar No dudaría en partir ahora mismo, para ya dejarte de recordar